Amelia Pérez denuncia que su puesto grupo al margen de la ley ordenó que no fuera nombrada fiscal general. Las candidatas a fiscal general renunció a su candidatura el último día cuando la sala plena de la Corte Suprema de Justicia iba a tomar la decisión. Las candidatas al cargo de fiscal general de la nación Amelia Pérez denunció al medio Tercer Canal que recibió información sobre que un supuesto grupo al margen de la ley habría ordenado que ésta no fuera elegida fiscal. Pérez era en un principio la favorita de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro pero una serie de trinos de su pareja el ex juez Gregorio Oviedo hicieron que la corte se inclinara más por Luz Adriana Camargo a quien terminaron eligiendo minutos después de la renuncia a la candidatura de Pérez. Aunque la entrevista no ha salido completa en la afirmación que se conoce Pérez no presenta pruebas para semejante denuncia. En su momento la corte explicó que la elección de Camargo era legítima y legal a pesar de la renuncia de las ternadas. La excandidata confiesa en la entrevista los minutos y los días previos a su decisión de renunciar a la candidatura lo que tomó por sorpresa el país. Los últimos días fueron muy duros yo me sentí mal por tener que asistir especialmente el último día. Cuando yo salí las personas que me acompañan de seguridad me comentaron que la fiscal encargada había estado toda la tarde allí coordinando la llegada de la nueva fiscal. Yo dije ¿pero cómo así que coordinando la llegada de la fiscal? O sea que ya había una lección. Los medios tradicionales se dedicaron ese fin de semana a decir que ya había una persona que tenía tanto el voto. Esa noche cuando yo llegué a la casa después de haber tenido algunas entrevistas, no en la corte, ya sabía que iba a pasar allá y he recibido información de que un grupo armargen de la ley había dado la orden de que yo no podía llegar a ser fiscal general de la nación, explica Pérez. Luego continúa en su declaración. Esto es la primera vez que lo digo porque sé que dentro de las demandas que hicieron hay una respuesta muy ofensivas hacia mí por parte de la Corte Suprema de Justicia. La elección de la fiscal general tuvo tropiezos y una presión que muchos calificaron de indebida por parte del gobierno Petro. El presidente dio mensajes sugiriendo que la corte se estaba tardando en realizar la elección mientras que dejaban en encargo a la ex fiscal Marta Mancera. Una vez el anterior fiscal general Francisco Arbosa terminó su periodo. Mancera había tenido un liderazgo importante en la investigación contra el hijo del mandatario Nicolás Petro por el dinero que éste aceptó haber recibido del turco Issaca y Santander López Sierra en Barranquilla. El momento más difícil de esa confrontación que el presidente de la Corte Suprema llegó a calificar de hace nada se dio cuando hubo una protesta originada por PECOE y otros sectores cercanos al gobierno en la que agredieron las instalaciones y las camionetas de los magistrados que se encontraban en la votación de la sala plena. Los magistrados denunciaron que no les permitieron salir durante varias horas y tampoco ingresar alimentos al Palacio de Justicia que estaba acercado por la policía mientras que los manifestantes lanzaban piedras a las instalaciones. Pérez, cercana a la izquierda y al presidente y una de las fiscales que más investigó el fenómeno paramilitar en Colombia, tenía la mayoría de los votos en las primeras sesiones de la Corte sin que se alcanzara la mayoría necesaria. Luego se conocieron los trinos de su ex pareja con insultos a periodistas y hasta la propia Corte Suprema quisieron que los magistrados definieran su voto hacia Cámara, hoy la actual fiscal general. El último día de la sala plena, sin que nadie lo esperara, Pérez se acercó al Palacio de Justicia con un sobre de Manila en sus manos. Solicitó una reunión con el presidente Gerson Chabelo y renunció. Ante la salida de su candidatura hubo todo un debate jurídico sobre si el presidente tendría que enviar de nuevo una terna para que la Corte eligiera entre tres candidatas o si se avanzaría en la votación con dos candidatos. Al menos dos magistrados votaron por Pérez, sin tener en cuenta su renuncio, y la Corte se definió por escoger a Cámara. Hasta ahora Pérez no fue clara sobre de quién recibió la información de la supuesta orden y de cuál grupo legal que trataría. Se espera que la Corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia de 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 la